Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 7 Y leemos bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo Samuel no había conocido aún a Jehová Y ni la palabra de Jehová se le había sido revelada Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel ¿Por cuánta vez? Por tercera vez a Samuel Y él se levantó y vino a Elí y le dijo ¡Eme aquí! ¿Por qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová había llamado al joven Y le dijo, ve acuéstate Y si te llama de habla, Jehová Que tu siervo escucha Oye, Padre en esta hora te agradecemos Por tu infinita misericordia e infinita bondad Te pedimos que hables nuestras vidas a nuestros corazones Que estas palabras puedan ser como martillo Y que puedan quebrantar toda área fuerte de nuestras vidas Y que en nombre de Jesús Amén Honro a los padres de esta casa Bendigo a los pastores de manera especial Que Dios los volte de bendiciones Y que Dios les permita seguir expandiéndose Que Dios les permita seguir ensanchándose Y que en nombre de Jesús No, yo desaté eso para la casa pues En nombre de Jesús En esta hermosa noche Se nos asignó un tema En este viernes de restauración Esta actividad tiene como tema Un profeta en tiempo de muerte Y me llamó mucho la atención el tema Y en base a este tema Yo nos vi al libro de Samuel Porque Samuel me enseña El libro de Samuel Me da a entender Que aunque no hayan oídos Que escuchen a Dios Hay alguien Que si está dispuesto a escuchar Amén A pesar del tiempo que estamos viviendo Un tiempo caótico Un tiempo Donde usted no sabe Si verdaderamente está hablando Jehová O no está hablando Jehová Estamos viviendo un tiempo Donde hay que tener los ojos Espirituales bien abiertos Porque no sabemos Quién está hablando de Jehová O quién lo está hablando Usted se preguntará ¿Por qué? Es que todo se parece Todo habla la lengua Todo alza en el pie Todos se sacuden Y todos dicen Así dice Jehová Y yo entendiendo esto Le pregunté al Señor Y le dije Tú tienes que enseñarme Una estrategia Una forma Una manera Que yo conocer Quién está hablando De parte de Jehová A Cuchillo al Pia Y él me llevó Al libro de Éxodo Y cuando estoy leyendo la historia Que él me da a reducir O me da a leer Para darme validez Cuando Dios está hablando Me sorprendo Porque estoy leyendo De Moisés Que se presenta El caso del faraón Y le dice Faraón Jehová me habló del monte A través de una salsa Y me dijo Y me dijo Que viniera aquí Y te dijera a ti Que el pueblo Que tú tienes Esclavo Me lo entregue Para que le adoren El desierto Estamos hablando De dos personas Que se conocen Que crecieron juntos Y este hombre Lo mira fuertemente Y le dice Ok ¿Quién te envió? Y dice Gran yo soy Ok Eso también Muy bonita Tus palabras Muy bonita En el plan Ahora dame señal De que Dios te habló Dame señal De que Dios Te dijo a ti Que te diera el pueblo Para que te sirviera Moisés Como Dios Le había dado señal Él tiraba una vara Y se convertía En serpiente Dice No hay problema Y tira la vara Y la vara Se convierte en culebra Y le dice ¿Quieres señal? Mira la señal ahí Pero me sorprende Lo que hace el faraón El faraón toma Uno de sus discípulos De sus brujos De sus aridinos De los que tienen ahí Y le dicen Hagan lo mismo Que hizo El que supuestamente Vino de parte de Dios Y dice la Biblia Que los magos Tiraron las varas Y las varas Se convirtieron En serpientes Cuando leo esto Digo Esto no me da respuesta A lo que te estoy preguntando Porque esto es lo mismo Que se está viviendo La gente que aparenta Ser del reino Convierte en la vara A ser serpiente Y los que viven En fornicación Están criticando También convierten La vara En serpiente ¿A quién le creo? Que otro Viene el poder Viene la Dios O viene de la tiniebla Si tú me rizas a mí Que viene la Dios Porque habla lengua Vierte Y el satanista Yo le dije Señor Pero es lo mismo Que se está viviendo ¿Cómo me doy cuenta? De la veracidad De tu palabra Y el Señor me dijo Espera A que suceda Lo que va a suceder Y dice la Biblia Que la serpiente De Moisés Agarró las vagas Que se habían convertido ¿Cómo usted va a saber Que voy a ayudar? Diga Cuando lo que diga el profeta Se coma Lo que está diciendo el diablo No, no, no Se lo voy a comer A la venta Cuando lo que está diciendo Va Para Dios Y muere el Dios Cuando Dios te dice una cosa O cuando el profeta Te dice una cosa Tú lo besas Con esta vara Y si esta vara Se lo come No te lo voy a volver A repetir Si esta vara Se lo come Y le damos A las manitos Le damos Este santo Y no me la No me la La suma La suma No me la Si esta se la come La palabra No tiene peso Lo que me queda Una generación Escuchando la voz De los magos La voz De los magos Divinos Porque llegan aquí Y nos dicen La verdad de Dios Lo que dicen Es así Dice Jehová Si inventas Carro Novia Cualquiera Quiere escuchar esto Pero nadie Quiere escuchar Arrepiéntete La la motivación La voz De los magos Arrepiéntete Volent Adiós Y no me la Adiós Y no me la No me la De los magos Dice Es más fácil Escucho a un mago Que me está quitinando Y a decirme tú te llamas Juan, claro, porque lo viste en Facebook. Háblame de mi vida secreta que yo no conozco, que yo la meto en su mano. Ese chido hombre loco, que le motivé, que le diga profetiza. ¿Dónde el faraón vio eso? Dijo, el asunto es serio. Porque ya no hay una vara, que da una sola vara, diga, que da una sola vara. Porque cuando Jehová habla, lo que Jehová dijo prevalece por encima de lo que sea. Por eso es que tenemos un sinnúmero de personas cuestionando a Dios, diciendo, no porque Jehová me dijo en el 2019, no porque Jehová me dijo en el 2018, no porque Jehová me dijo, Jehová te dijo, Jehová te dijo, Jehová te dijo. ¿Tiene que estar tu lado suicidado si fuera la del faraón? No la abro. Por eso usted ve mucha gente desilusionada. Que usted le dice, así dice Dios de parte de Dios, dice, espérate, espérate, espérate. No me digan a que ya yo no creo en los profetas. Es que estamos cansados de escuchar voces de faraones. Es que estamos escuchados de escuchar falacias. ¿Sabe por qué? Porque aunque se convirtieron en serpientes, seguían siendo pagos y emboshencos. Pero la serpiente de Moshe era culema y era opado. Porque cuenta que era opado, y que era opado. Y cuando una palama tiene que comerse lo que sea, ¡se lo sabe! Va a predicar con el dedo del mío. Hay un principio que Dios me enseñó. Es que esta generación, esta generación, está siendo afectada por un virus llamado falta de identidad. Que nadie quiere ser original. Yo me reía con el hermano Ariel Adón que estaba predicando anoche. Y yo me reía. La gente ha perdido la identidad. La gente adopta todo lo que quiere adoptar para su beneficio. Pero cuando es algo espiritual, no lo quiere adaptarse. No quiere adaptarse a ese sistema. Ejemplo, llegan a Puerto Rico. ¿Usted supo cómo vienen hablando? Bendito Nene. Bendito Nene. Bendito Nene. Con todo el gorro, chicos. Con todo día ya. ¿Van a Nueva York? I'm sorry, baby. Excuse me. ¿Ya me dice el perniz? Excuse me. Jesus. ¿Y al que hace para la que no dice Jesús? Dice Jesus. I love. I love. Entonces es más fácil cambiar de idioma que cambiar de relación. Porque la gente llegan a Puerto Rico, vienen hablando como puertorriqueños, van a Nueva York, vienen hablando como bolivuas, pero tienen lindas en el banquero y siguen con la misma maña, siguen con la misma mentira, siguen con el mismo engaño. No queremos para ser adaptados sin temas de afuera, sin temas que deben de vivir dentro. Y cambian la identidad. Son afectados por la realidad del sistema y les cambian la verdad de Cristo. Eso está muy hondo, que pone ese... Aleluya. Con ese trajo. Gloria a Dios. Cambian la verdad de Cristo por la realidad de un sistema. No porque el sistema dice que cuando yo predico tengo que tirar patá. y todo el que se sube aquí es que no tire patá predicando, que eres tirana. Porque eso es lo que está pegado y no eso es lo que está de boca. Y que el que está atunado está de dientos, tanto bendito, se mamá en el río. Ahora para Dios iguales, hasta tomando algo que se comete el río. Ya lo cuento, porque los mirados lo estoy haciendo. ¡OFILITAR! ¿Sabes como yo aprendí esto? Estaba sentado en la sala de mi casa. Y de repente Dios me habla de la tentación que tuvo Jesús en ese cielo. El hombre va donde Juan la bautista, Juan el bautista lo bautiza y el cielo se abre y ¿qué dice? Ese es el que tengo... Pero cuarenta días después aparece el diablo y dice con que tú eres el hijo de Dios. Si tú eres el hijo de Dios, convierte esta piedra... Yo me imagino a Jesús parado diciéndole, le voy a decir algo. Brother, escúchame. El que la piedra se convierte en pan o el pan se convierte en piedra no me da garantía de que soy hijo. Entonces lo voy a volver a repetir. El pan se pone que no ha sido pan, la piedra se pone que no ha sido piedra, pero de que Dios va a medir yo. Yo no voy a quedar a piedras, siga piedras, siga piedras. Jesús le dio un poche a esa mamá. Él le dijo, me importa lo que tú creas. Me importa lo que tú pienses. Yo sé lo que escuché. Yo sé lo que escuché, le digo, y si Dios me dijo a mí que voy a crecer, no, eso ya lo estoy diciendo a alguien, si Dios te dijo a ti te va a ser para ti. Me importa a ti la opinión de la gente, me importa lo que tú pienses. Me importa lo que tú ha acabado. Y hay gente que le interesa más la opinión de los demás. Ay, ay, ay. Estos son el tipo de mensajes donde yo saco mi sobre y digo, ando con mi pasaje. Por si acaso. Las dos repasadas son cuatro profetas ahí que... El que mediano fuera, usted sabe. La gente, mime por la opinión de la gente, le va a desatar un código. Hay mucha gente como el banco. Pregúntame, ¿cómo es el banco? Tú entras al banco y hay buenos aire acondicionado, ¿sí o no? Sí. Yo entré en popular, ayer, duramos como dos horas, y me bebí como cuatro cajarritos de café. Porque hasta café dámelo, ¿cuánto? Cuando llegué había un sillón, hermano, confortable, de leve. Alaba. Tiene que llegar alguna mujer en la puerta, ¿en qué le podemos servir? Alaba. Pero lo que más me quilla en el banco es que con más buen servicio que dé. Hay una esquina donde hay un buzón de sugerencias. Usted me dirá, ¿qué tiene que ver todo el buen servicio con el buzón de sugerencias? Que el banco con más buen servicio que dé siempre espera que usted le diga algo. Si estaba bien, o estaba mal. Y de acuerdo a lo que usted le diga, ¡es lo cambian el sistema! Y hacéis gente que se paran aquí, pero cuando bajan, bajan los buzón de sugerencias. Cante bien, predique bien. No, pero no me van a tener el dinero. 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 Lo he dicho bien, lo digo ¡No me van a tener el dinero! ¡No lo hago sin el corazón! ¡No lo hago sin el corazón! ¡No lo hago sin la parte! Yo no mando a pedazos de opinión Lo que yo haga aquí Para estar en contra ¡Muy suerte! ¡Muy suerte! Díselo ahora que tú vas a poder estudiar Que me pago y yo no soy el banco Dile, si va a tener aquí a mí no me interesa Si tú crees que lo hice bien, que lo hice mal Si el palpa que está aquí arriba me aprobó Si va a tener aquí arriba me aprobó ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Dile, le importa lo que tú pienses Si papá con todos los gallos que me salen se agrada Sigo cantando con mis patos Si se desacuerda esa sigo cantando ¡Sí, papá! ¡Aleluya! Él me dice, por favor, te voy a decir algo, excuse mi pana, yo vine a ganar a Ríoido, no puches del segundo Fernando, y si no va a mi, no vuelve al show, lo siento, Dios va a ganar a Dios y muere. La voy a entregar acá, si usted me está mirando serio. El libro de Samuel, capítulo 3, no me hagan sello, no me hagan sello. El primer libro de Samuel, capítulo 3. Usted ha leído esa historia muchas veces, aquí hay gente que se va a poner serio por lo que voy a decir. Muy serio, muy serio. Estuve estudiando, acerca de Samuel, uno de los profetas más fino que Dios había levantado en aquel tiempo, de 400 años de silencio. Nadie hablaba de parte de Jehová, nadie decía así, dice Jehová. Y pregúnteme, ¿había profetas? ¡Claro que había profetas! ¿Había evangelistas? ¡Claro que había evangelistas! ¿Había maestros? ¡Claro que había maestros! Los que estaban todos corrompidos con el oído sucio de escuchar a Faraón. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Cristo! Porque hay algo que ustedes deben entender. Dios no le habla a todo el mundo. Dios no le habla a todo el mundo. Porque no todo el mundo sabe escuchar a Dios. Dios no le habla a todo el mundo porque no todo el mundo sabe escuchar a Dios. Porque hay mucha gente que le está pasando como Samuel. Como no conocía la voz de Dios, Dios le hablaba y él iba donde la persona incorrecta. Y eso le está pasando a mucha gente hoy. Que Dios le está hablando y está viniendo a consultar lo que Dios le dijo con personas incorrectas. Y cuando Dios te habla algo en el espíritu, se consulta con gente espiritual. No, no, no te lo voy a volver a decir. Hay decisiones y cosas que Dios te va a matar a hacer. Y si yo consulta con carnales, voy a cometer errores. Cuando Dios te dice a ti algo serio, algo espiritual, si tú lo consultas con alguien carnal, te daña el propósito, te daña el plan. ¿Usted me dirá? Usted me dirá el bíblico. Claro. El profeta joven. El profeta abierto. Se fue la duda. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dile que está a tu lado, tú consultas con quien la está haciendo. Dile, lo que yo manda el hijo con quien te lo está consultando. lo que te soñaste la revelación que tuviste la está hablando con un carnal la está hablando con un espiritual usted no ha visto mujeres que se suenen y que estoy embarazada y de una vez dice dice el carnal dice el carnal eso es que tú te muertes ¿alabas? vos sabiendo que todo embarazo puede ser un embarazo espiritual y puede ser un propósito que tú cantes pero como lo hablaste con un carnal pensó carnal ¿alabas? pero no más lo metí ahí que le puso de bota cuando estoy leyendo esta historia me sorprendo y parecerá chocante lo que te voy a decir pero por la Biblia yo te puedo mostrar que Ana nunca fue estéril hay mucha gente sedil por la Biblia te puedo mostrar que es Ana nunca fue estéril la Biblia me habla de seis mujeres que tuvieron problemas para parir Sara la mujer diabólica dice que su costumbre se le había ido pero la Biblia dice que se le apareció un ángel el ángel diabó se rió por eso por eso le pusieron al hijo Isaac tuve una mujer ¿cómo se llamaba? predica conmigo ¿cómo se llamaba? y esa Rebeca era la Biblia dice literalmente que eres tú pero él tuvo dos hijos diga conmigo dos hijos y uno de ellos llamado Jacob tuvo otra esposa ¿cómo se llamaba? Raquel y Raquel era y Raquel era hubo un hombre de Soa de la tribu de Lab que se llamaba Manoa el papá de San Sobo y dice la Biblia literalmente estuvo una mujer y la mujer era la mujer era ¿cuánta va? hubo un profeta en el tiempo de Jesús que salió embarazada pero antes de salir embarazada dice la Biblia ¿qué era? ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba? ¿cuánta va? lea Samuel usted nunca va a encontrar que la Biblia dice Diana era sino que Jehová no le había y en base a esto quiero traerte la iluminación que Dios me dio y ¿sabe qué Dios me dijo? hay embarazos que van a tener guerra por el diablo hay embarazos que van a tener guerra por la tiniebla pero hay embarazos que vienen productos del cielo y que si no es el tiempo de salir Dios mío te va a cerrar y Dios me dijo hay guerras que vienen del invierno pero hay guerras que vienen a causa de lo que viene por ver no se lo vaya a decir hay guerras que vienen del invierno y otras que vienen hay un momento donde el diablo va a provocar que te vuelves de nuevo trabajo hay momentos donde el diablo va a provocar que amistades tuyas se vayan pero hay un momento donde ni el diablo ni los invierno están por ahí y Dios te está quitando a mi hijo te está quitando trabajo no, no, no hay quien que está quieren estar sentiendo lo que está diciendo toda la tienda no viene del infierno hay que en las igatallas que viene en su punto que no descarga yo me imagino como Samuel no es el que escribió el libro de Samuel yo me imagino mami tenía un problema y es que mami era envidiosa ¿cómo así? claro porque Penirna tenía muchos hijos cada vez que ella hablaba con Alcana decía dame y lo que es lo que quiero no, pero tome esto vienen no quiero piernes no quiero ropa no quiero dinero quiero muchachos ¿por qué? porque Penirna tiene ¿sabe que Dios me enseñó? que mientras tú tengas una mentalidad competitiva tu ministerio no se expande mientras tú digas yo quiero cantar como Juan que me asomigas yo quiero cantar como Julano yo quiero que Dios me use como Juan para que me está así que para que dale a la vez que Ana iba a cantar y decía señor también el muchachito y Obana decía dése tranquila que usted lo que es el muchacho va a competencia Padre pero el que tiene 10 de ese 10 que el sur no va a valer la que 10 pero tiene chicas y esa mente que tú tienes hasta que tu mente lo cambien donde voy a la muchacha me voy a olvidar de ti y Dios me ha sorrido de Ana y Ana que a la vez que iba al templo la misma cantaleta señor ya son 8 que tiene al otro año señor ya son 9 que tiene al otro año señor ya son 10 y tú esos bumpers le ha tenido que cambiar los lloras la lava la esterilidad de Ana no estaba en el vientre estaba en la mente Ana nunca fue estéril de vientre fue estéril de mente y según algunos estudios cuando usted está turbada voy a hablar cosa seria ahora cuando usted está turbada cuando usted tiene su mente en estrés cuando usted no puede tener una vida en paz ni una pero cómo va a salir embarazada si no una es decir que todo lo que le estaba aconteciendo a Ana era producto de lo que ella no había permitido Dios no le había permitido tener hijos porque Dios nunca va a permitir crecer escúchame bien Dios nunca va a permitir crecer a alguien en competencia porque cuando se suba aquí en vez de dar vida va a dar muerte en vez de construir va a destruir en vez de dar vida a lo que va a haber oiga la oración que hace oiga la oración que hace 10 años orando y diciéndole señor dame hijo porque penina tiene ahora va y cuando ora le dice señor dame un hijo para dedicártelo a ti dice el cielo pero mujer ahora que tú vienes a hacer esa oración eso es lo que estoy esperando que lo que tú me pidas me pidas para mi gloria que lo que tú me pidas me pidas para enzalarte a mí que lo que tú me pidas sea para glorificar el reino entonces el cielo dijo amen y dice que Ana se vio y dio a luz a Samuel Samuel es llevado al templo y cuando está en el templo lo dedican a qué a Jehová y después que parió ese muchacho parió más pero solo se habla de Samuel y sucede lo siguiente donde cierro acá Samuel no conocía la voz de Jehová pero Jehová lo estaba llamando porque el nombre de Samuel que significa Jehová Jehová es decir que Dios estaba hablando a la tierra pero no había nadie que lo escuchara aprendí a lo de mi hermano Ariadón sí porque usted loco aprende tiene que ser resultado con nombre y firma de ese de de usted va a decir algo diga pí suena mal y eso yo he predicado anoche decía que Lee no tenía visión tenía visión no tenía visión pero le voy a decir algo tenía experiencia él había escuchado antes la voz de Dios que ya no la escuchaba y cuando Samuel va y le dice Eli Señor tú me estás llamando le dice no yo no te he llamado muchacho y él va y se acuerta a la segunda vez lo llama Samuel él se levanta corriendo y le dice Señor usted me llamó le dice no no te he llamado a la tercera vez lo llama Samuel y él se levanta corriendo y va donde Lee le dice Lee Señor usted me está llamando me parece que Lee lo siente y le dice tú estás escuchando una voz ¿cómo es la voz? diga conmigo como el trueno diga retumba diga estremece mi cuerpo es como es como es como que vibra los montes es como grande es posible entonces como Lee no veía pero tenía experiencia de haber escuchado la voz de Dios dijo ese Jehová que te está llamando la próxima vez que tú vayas dile he aquí tu siervo tu siervo es tú alabas Dios si puede en esta hora dile habla cuatrocientos años de muerte espiritual cuatrocientos años de muerte espiritual hasta que una mujer cambió de mentalidad y parió a quien iba a escuchar la voz de Dios hay quien aquí está dispuesto a cambiar su mentalidad hay quien está dispuesto a decir lo más consiguiendo escucha yo sé que muchos están en la tarde pero no han dispuesto a subir al rato de lo que tú vayas y roba Dios igual en esta hora y después de lo que tú vayas y roba y lo que tú vayas y lo que tú vayas y roba y lo que tú vayas y lo que tú vayas y lo que tú vayas con esto sigue ¿sabes que aprendí? que la verdad de Dios se suelta con punto y coma no se le pone ni se le quita porque cuando probaba y usted no le pone discute cómo usted está haciendo lo que Jehová dice así que la próxima vez yo te diga dice Jehová que te dejojona ¿sabes lo que sólo dice Jehová que te dejojona? pero así tan crudo bueno fue lo que me dice Jehová le dame un aplauso al señor